¡Aplausos! Partido adelantado de la quinta fecha del torneo de apertura de fútbol, Vélez y Colón de Santa Fe igualaron 2 a 2. Además, en síntesis, casi 70.000 argentinos no pueden conseguir sus pasaportes porque el gobierno no le paga a la empresa proveedora de los materiales para confeccionarlos. Hay situaciones dramáticas que están superando a algunos ciudadanos porque no pueden salir del país por la carencia de esta documentación. A la hora cero, todo lo importante está en sí.